El gobierno de Tamaulipas ejercerá el próximo año un presupuesto de más de 46 mil millones de pesos, anunció el gobernador Egidio Torrecantú. En conferencia de prensa, Torrecantú destacó que el presupuesto para el 2016 crece un 5% con respecto al 2015. Me sumo al reconocimiento desde luego al gobierno de la República, señor presidente, la Secretaría de Hacienda y por supuesto, por supuesto, al trabajo de nuestras y nuestros diputados al Congreso de la Unión, que han hecho una vez más un excelente trabajo para lograr que a nuestro Estado le vaya bien. En cuanto a la inversión que se aplicará a seguridad pública, destaca una cantidad de 165 millones de pesos para continuar con las obras de la universidad, los dos centros del sistema de seguridad pública y las tres unidades de combate al secuestro. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.